Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, el Ayuntamiento de Huelva decide darle un impulso especial este año celebrando la Semana del Mayor del 30 de septiembre al 3 de octubre. Una semana dedicada a la convivencia y disfrute. En la tarde de ayer se llevó a cabo su inauguración en el Centro Municipal La Morana. Los mayores son aquellas personas que trabajaron duro a lo largo de toda su vida y gracias a ello tenemos la sociedad que tenemos. Por lo cual tenemos que mimarlos, tenemos que cuidarlos y tenemos que hacer actividades para que tengan un envejecimiento activo. Sobre todo que sonrían, que los mayores sonrían, que los mayores disfruten, que los mayores estén, que se sientan importantes, que ellos vean que la labor que hace el Ayuntamiento también es para ellos, que no solamente es un día, son 365 días al año. Lo fundamental es que sonrían y que se lo pasen bien, que ya han luchado y han sufrido y han tenido que trabajar mucho y ahora les toca descansar y disfrutar. La empresa Guayalia participa en la Semana del Mayor. El sector es un sector de la sociedad muy importante, en el que nos tenemos que dar cuenta que cada vez es mayor, más voluminoso, cada vez somos más longevos. Es muy importante mantener activa no solo el cuerpo, sino también la mente, el que nuestros mayores puedan tener todo tipo de actividades, como se dan en este centro de La Morana, que pueden estar haciendo desde marroquinería a baile, a corte y confección o manualidades, en un entorno que pueden socializar, que pueden seguir haciendo una vida normalizada e ir quitando un poco el concepto que tenemos de las personas mayores, que ya como no son productivas, dejan de ser un poco valiosas. No es verdad. El mayor siempre va a ser valioso, el mayor siempre va a estar ahí para nosotros, son gente de la que debemos de aprender y de las que debemos de apoyar para que sigan estando sanos, saludables, felices y aportando a la sociedad de todas las maneras que ellos lo hacen. Una tarde especial con merienda, entrega de los premios del Campeonato de Dómino y una charla impartida por Diego Lopa y Antonia Peralto, promoviendo la alegría de ser mayor. Decir que a partir de los 60, como ya los dos pasamos de largo de los 60, decir que empiece una nueva vida. A partir de los 60 se puede empezar una nueva vida, lo único que hay es tener alegría de vivir, teniendo salud, como es lógica, tener alegría de vivir, querer vivir y saber que caminando, pues tranquilamente se puede iniciar un nuevo periodo de tu vida. Era dedicarme a mí, a mi persona, a cuidarme, a hacer deporte, yo pinto, a pintar más, a aprender otras técnicas de expresión artística, a exponer, a escribir y bueno, y ahora yo digo, ¿cómo me daba mi tiempo antes de trabajar si yo ahora no tengo tiempo de nada? La importancia de no dejar solo a los mayores y la satisfacción que produce ayudarlos y aprender de ellos.